El campeonato de béisbol U18 en Baja California Sur está pronto a comenzar, solo unos cuantos días faltan para que la pelota más rápida del mundo vuele por los aires subcalifornianos. Dicha justa deportiva funge como eliminatoria para el campeonato del mundo de esa división y el nivel que muestran los participantes es prácticamente de las grandes ligas. Ahorita este campeonato panamericano es clasificatorio para el campeonato del mundo, en categoría 18 años. Vamos a tener al campeón que es Estados Unidos de América, el campeón defensor del año pasado, campeón mundial. Está también Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá, Venezuela y el anfitrión, el país de México. El día 5 de septiembre se lanzará la primer bola en el estadio Arturo Senal en punto de las 8 de la noche. Al término de la inauguración se enfrentará México contra Brasil. El día 5 es la inauguración a las 8 de la noche y al término de la inauguración juega México contra Brasil. Va a haber juegos en la subsede de Todos Santos, también en Cabo San Lucas, también va a haber juegos en la subsede de Ciudad Constitución, el estadio Fito Montaña. Alrededor de cuatro béisbolistas subcalifornianos se encuentran entrenando con el preseleccionado mexicano. Ahorita se están probando en la preselección, no tengo el dato preciso, son tres o cuatro jugadores, pero ahorita están en la preselección. La expectativa es grande, por lo que las autoridades del deporte en Baja California Sur informaron que vendrán observadores de talento de todo el mundo. Se invita a los subcalifornianos aficionados al rey de los deportes a que asistan a presenciar esta justa deportiva de talla mundial. ¡Suscríbete al canal!